Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de... ¿Por qué no te esperas todo? Esta vez de Mario 64, aquí con la Moogna, esperamos que abra la puerta y nos matemos. Eso, Tilly... Eh... Tú te sabes es el... Eh, creo que era esto, ¿no? Era este. Y es una carrera. Moog... Es una carrera, Moog. Dale. Es una carrera. 2012 pp qué maíz quito hermana no tengo hermanas que tu ex puede su tiene sentido para mí Ah, aquí está el mi fantasma favorito, como me encanta este güey. Es el Rony Moon, güey. Vale, es ese de aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Toma, pendejo, vente, 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 vente. Moon Knight. Espérame, güey, espérame. Güey, esa cosa da miedo. A mí me encanta, no sabes cuánto. Moon, métete cabruna, tengo miedo. Ya me metí. Hola. No me encanta este mapa. Güey, si no me gustó jugar Luigi Mansion, imagínate jugar eso. El piano. Ah, jejeje, canta. Ahí no. A ver, ¿qué más? ¿Cuál era este? Muy buena pregunta. Dale, matar esas cosas, ¿no? Pendejo, me mataste, güey. ¿Cómo te voy a matar yo, pendejo? Está. ¡Ah! ¡Quita, quita, quita, quita! El asesino. El asesino, asesino. Dale, tengo dos fichas rojas. Bueno. Ahora de comer, nada de así porque tengo miedo. Voy a fichar rojas. Fue de contigo. A ver. A ver. vale toma hay que matar a los fantasmitas ¿sabes cómo matarlos? ya los mate, ya los mate, ya los mate vale, hay que matarlos según lo que leí hay que matarlos pendeja solo date la vuelta y que lleguen ellos y los machucas espérate, ves que no me sé más a dónde ahorita ahí está, llevo dos, no sé cuántos son Moon, ¿dónde estás? estoy en un lugar para ver mi puta idea estoy detrás de la casa, no detrás, pero así más o menos vale, he peleado contra el boss Moon, ya la gané no, no, ya vale vale si quieres agarra la estrella tú no, no ha salido al estado, eh no, salte, regresa al lobby ah, ok, vale bueno, no lo vi el juego, sino lo vi en la casa sí, 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 ya sé y se sale del nivel ah, perdón, wey te dije lo vi en la casa, no, casi no vale vale, métete otra vez voy, 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 voy vale, ¿vamos? despertó, pega, ándame, wey dentro oh, vaya timing vale vale ahora es que, creo que hay unas, tienen que ver unas gradas o algo ya está? ya está ya está uno que es un crack necesito tus fichas, pobre pobre ojo necesito tu fichita, gracias una oh hijo de puta una 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 ficha ¿cuántas llevas? ah, vale vamos a hacer las fichas es eso está ok, aquí, dos llevan tres entonces si, tres si pones pausa, te dicen pausa, le pausa no, no le salí ah 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 el pinche si si, en cuanto al del piano ya van cuatro ¿será que el de la moneda no los hemos hecho, verdad? ¿cuál? el de la moneda no los hemos hecho no ok no 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 ah la agarré no 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 vale ahora voy contigo en el mismo nivel no agarra la 5 te cuento no pero ve que me voy a escucharme a casar aquí 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 7 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 8 8 8 9 10 9 11 si pero como hay un como un desnivelo o algo asi ah esta? si joder tu puta madre si si para algo bueno ahora si y metete en el 2 otra vez voy ah espérame en pronto para ti vale ahí 1 no vale no perdes juegos ah mu estrella no mame nada no 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 no